Música 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Uno es! ¡Estamos viniendo arente la Galhalla! Buenas noches. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¿Qué es lo que te has visto en Chiajewo? Chiajewo Y, ¡as longas, ya incluso nos damos a su vida, ¿no? Que lo llele, nos darán a suerte. Todos todos nos apoyemos por esta ocasión. Si no hay quien niña le daba 300, ¡ay sí le agradecerle a Dios a 1000 personas! ¡Soyle al Dios que nos damos una larga vida y la prosperidad! ¡Y no le damos a la vez atrás de un nuevo hermano! Así que agradecerle a suerte. ¿Qué es lo que nos damos ¿qué? y 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 ¡Gracias! 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 El Señor Jesucristo en el festival de la Escuela de Madrid. En el festival de la Escuela de Madrid, el festival de Madrid. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver! 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 que se han perdido, cuando vienen a ellos, para que se han perdido, se han perdido, se han perdido un montón de dinero, tantas ganas, tantas ganas, para hacer parte de esta situación. La iniciativa tiene una copia que se han perdido por una bandera, que se han perdido y no se han perdido que se han perdido. Eso es una buena parte de nuestro lado. Déjame continuar con esto. Los que han competido su iniciativa pueden identificar porque tienen bambos con piedras en ellos. Los que han sido iniciativos, los que han competido su sacrificio, están moviendo con los peces. Incluso, en realidad, no es posible, no es posible. Maldonado, uto de este trabajo para secretientras que prescriban el manovante. Queremos especialmente al McCurvy. Gracias. ¿Tú Awesome Battle? ¿Estás obligado a transmitir el texto? En realidad, en este punto no es difícil Somebody your mother is here... El Papa Yourself vitamins para decidir recordar sus hermosas, y en el momento de hoy, si alguien recuerda, esto es para decirnos que nuestra cultura es todo el mundo. Esto es para decirnos qué es lo que nuestra cultura es, y, por supuesto, en el principio de la Unión Europea, que se escuchan que en el primer lugar de la profesión, en el primer lugar de la profesión, la profesión es nuestra universidad. ¿Por qué? Si, si te llamas y a la profesión, en esta casa de los, la casa común, y el Sama Wilmabu, y a las diferencias, y a las dos grupos de la profesión, ¿puedes diferenciar? ¿Puedes diferenciar? Si te llamas a la profesión, y a las dos grupos de la profesión, en esta casa de los, y a las dos grupos de la profesión, ¿puedes diferenciar? Para alguien que no lo sabe. Claro, el Sama Wilmabu es un nuevo lugar. Un nuevo lugar. Un nuevo lugar. Bien, por ejemplo, El presidente de la Generalitat, creo que mi bien es el último nivel de la nueva La Iglesia de la Iglesia de San Francisco que se encuentren en las mujeres y la pregunta es que se entiende y la pregunta es que me queda de la vida de los atios si alguien no lo sabe ¿puedes decir de los atios si se ve que alguien en este manera que está desde la casa del Señor desde la casa de Pomo y esta es por la sociedad ¿puedes identificar Si entiendes tu pregunta, ¿le me diferenciarán los atalos de los Mabu y los Nuyangiri? Sí. En realidad, hay personas que funcionan en dual capacidad. Hay personas que son un grupo de Mabu y un grupo de Nuyangiri. En realidad, para tener una copa de la Mabu y un grupo de Nuyangiri, no es suficiente para que se crean en un grupo de Nuyangiri. Se puede ser sin que se crean en un grupo de Nuyangiri. Así que, aunque la Mabu y un grupo de Nuyangiri está fuera para formar un grupo de Nuyangiri, no es suficiente para que se crean en un grupo de Nuyangiri, no es suficiente para que se crean en un grupo de Nuyangiri. No es suficiente para que se crean en un grupo de Nuyangiri, no es suficiente para que se crean en un grupo de Nuyangiri. El parte de los Eliseos que se crean en un grupo de Nuyangiri es mayor, loaf de ellos. Usted es創an social en un grupo de Nuyangiri. en el mercado, y en esta casa de Dios, que las cosas están en la parte de la palestra. Gracias por ver el video. 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 выглядит en cuenta. Gracias por ver el video. ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡Gracias. 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 Se ve en este momento el mundo se despejó. ¡Escionado! Pero finalmente se ha terminado. Se ha terminado. Se está en el momento de estar cerca de 5 metros de mi lado. Este es el Tijuana. El total de la luz. El total de la luz. El desiguala es un lugar importante. A partir de un mille años, que nos encontramos en Europa a esta ocasión en Colombia. ¡Gracias! ...they will leave the palace very satisfied. As I can see, some people are already leaving the palace. And the owners are saying it would be a pleasure in giving the torture at the Kimun French Palace. Yes, thank you. And you see that people just move away towards the mayor's house, towards the judges leading to the palace. They are not yet going. They are following the basket. They are following the basket. They are not going. This moment... It is a man's dancing. Showing their real time... ...in the palace before... ...with your kindness. You see this of the palace. Let's see what's right. Who is the palace? One of your maces... ...pull Shibuya. ...pull Shibuya. ...bull Shibuya, Basing and expressing gratitude to your highness and equally between them far away. Because anybody from north, everything will be all. I have one or two questions to ask you. Oh yes, I'm ready to answer you. Last year, we had the same cultural festival in 2016. This year, this is 2017. Can you give me the two phrases? From the start to the finish of last year, from the start to the finish of this year. Can you give me the two phrases? Oh, I'm very grateful. 2016 is gone. We are now in 2017. And I think that what I'm seeing today is no greater than what I saw in 2016. So the feast is marvelous. The world this year is wonderful, as I'm seeing even the population-wise. Thank you very much. I think I have a second question to ask you. This year, when you say this year is wonderful, what is actually wonderful? It's wonderful because the finance, I think that they are more than the one of last year. You are a member of the Cultural Association of East Palace, what do you have to say as consent when they are called record? The private car of the office. Oh! That can't find me. When they all, everybody is in this palace. We are very grateful to see the miracle of our son. The miracle of our royal high knees. And we are giving thanks to our illustrious son. Today, in 2017, in Singapore. Thank you very much. We want to get the word from you. How about you? My dear brother, I would say thank you for doing such a wonderful job, trying to videotape everything that has been done here. You did a very good job. And thanks. Then, as far as this occasion is concerned, I don't know what to say. I am so pleased. I am so happy. I am so impressed. The joy in me is very, very high. Why? Because of the massive turnout. Massive turnout. Everybody. From home to the young, to the babies. Women and male, female and young ladies. Everybody is here. All the masquerades are displaced. I am also very happy for the support that has come from Michelin, Dr. Fah Emmanuel, and Yaya Fon. Who has come all the way from Switzerland. From Michelin, all the way from the United States of America. I am also very, very happy for my president, Mr. Fah Shai Wokuwai, who has been my lead as as a vice president to support me throughout this occasion. I am the main coordinator. I don't know what I can say. I'm proud. I'm happy for Tufay Yang. I'm happy for the finance committee. I'm happy for those, the vikintos. I'm happy for the vikintos who have spent nine candles cooking and making sure that they are very happy for everything. I'm happy for the contribution of all magnitude, from 500,000 to 150,000 to 55,000 grand. I'm very happy. And for our car, the car that FOMI has helped us, he has supported us to have. If not of him, our hands would have been very short. But he made our hands, made what we had to go big. Because going and bringing this car from the airport, removing it for us, is a big thing. I'm thanking those who contributed for the car, like Dr. Moje, Dr. Mrs. Chato Moje, my husband Chato, who contributed. Mr. Moje Cypren, who contributed. Mr. Charles Panca, who contributed. Mr. Charles Panca, who contributed to this car as individuals. And FOMI, many FOMI who also contributed. And Development Association also gave something small. And I can cry by saying that, thank you FOMI. Because he helped us to make our little thing big. Thank you, Lord, to those who helped us for this car, this car that is standing. It has been our dream. It has been our dream. We are very happy. We don't know what we can do to FOMI. And we don't know how we can do to Professor Chiu. Those professors who helped in their own way. Who helped with their 100,000, with their 50,000. They are very happy. So, I think that's what I can say. Thank you. You got you. Yeah. Say. You have got to get out of this. Well, actually, the journalist, I want to thank everybody. And now I want to say, this is the end of the show. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.